Karen confiesa la verdad y pide perdón. Todo México se preocupó y se solidarizó tras su desaparición. Mexicanas volvieron a hacer frente tras el abuso femenino y nunca pensaron que eso había sido una farsa. Tal y como lo escuchamos, Karen no fue secuestrada y tras lo sucedido ella ofreció simplemente una disculpa. Relató cómo fueron los hechos, además reconoció que se equivocó y no pensó en las consecuencias que iba a venir. Luego que se diera a conocer videos en los que se observa a Karen Espíndola en un bar tras reportarla como desaparecida el martes pasado, en entrevista con Foro TV la joven reconoció que se equivocó y no pensó en las consecuencias que iban a venir, por lo que pidió perdón a los que le ayudaron y se preocuparon. Karen relató que salió de la casa de sus papás al mediodía el martes, rumbo a Reforma para dejar un documento y aproximadamente a las 15 horas tomó un taxi en el Metro General Anaya para ir al bar Calimocho. Precisó que mandó el mensaje a su mamá estando en el bar Calimocho aproximadamente a las 20 horas, donde la esperaba un grupo de amigos. Empezamos a tomar y decido mandarle el mensaje a mi mamá para quedarme más tiempo. No debí mandar ese mensaje, no pensé que esto se saldría de control, declaró la joven en entrevista con Ana Lucía Ordoña. Asimismo, Karen Espíndola reprochó que en los videos que sacaron en donde se le observa en el centro nocturno, únicamente pusieron imágenes en las que aparece con nombres. Y para rematar, añadió que del bar salió con sus amigos a una tienda para comprar una botella y seguirnos la fiesta en casa de un amigo. Conclusión, tal y como lo dicen los memes, que ya fueron expuestos y bombardeada, mintió y fingió un secuestro para poder irse de fiesta. Algo que sinceramente no creo que haya sido de imprevisto, sino más bien un plan el cual ella lo tenía en mente desde días pasados. Nosotros resumimos que por personas como ella, México está como está. La madurez, la educación y la cultura de una persona para poder hacer algo de ese tipo, da pie a que por ese motivo cuando existe realmente un secuestro, ya no se movilicen las autoridades para hacer algo rápido, porque tal vez pueda ser una vil mentira. ¿O tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, Hasta la próxima.